Salmo 22 versículo 9 y 10 dice Pero tú eres el que me sacó del vientre El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre Sobre ti fui echado desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios